Acaba de arrancar el partido que significa el debut de la selección española femenina de Waterpolo en este campeonato del mundo de natación, Kazan 2016, arrancan las campeonas, las chicas de Mikioca luciendo gorro de color azul contra Kazajstán, partido del grupo A, un partido a priori fácil para España que empieza con este lanzamiento y el primer gol del partido, obra de Ice Girl, obra de Annie Spark que empiecen las cosas muy bien y acaben igual dentro de 15 días, saludos Dani Bayard Buenos días, empieza el mundial como bien dices y empieza la ilusión del Waterpolo en verano con nuestras chicas campeonas del mundo, las actuales que vienen aquí a defender su trono Bueno, de momento mejor no han podido empezar las cosas, primer ataque, primer gol de Annie Spark, de Ice Girl con ese bote a largo, escuadra palo gol para adornarlo aún más, este debut de ella en lo que es en el estreno goleador El primer gol del partido, obra de Annie Spark, España que como hace dos años cuando se proclamó campeona del mundo en Barcelona 2013 está encuadrada en el grupo A, el lanzamiento, la parada y el córner después de ese lanzamiento de Jennifer Pareja, la capitana, la veterana de la selección española la que tuvo el premio y el bonito detalle con ella de la delegación de ser la abanderada del equipo español en estos mundiales de Kazán en la ceremonia que se celebraba el pasado viernes la expulsión que le cae a Zamira Mirzabekova primera superioridad para España a ver como la resuelve pelota dentro para Maika García a la que Dani creo que le han tocado justo el brazo a la hora de rematar y ahora lo apreciaremos En la repetición veremos que Maika en vez de ir hacia el balón espero que el balón le llegara a ella la mano y esos pequeños tiempos de más que tienen las defensas para poderte defender en este caso le tocaron el brazo le desviaron el lanzamiento Pues primera superioridad para España que no ha aprovechado una selección española que ha hecho hasta tres cambios respecto a esa última gran competición que fue el mundial de Barcelona o respecto al campeonato de Europa que la selección española ganaba el pasado año derrotando en la final a Holanda de momento también bien en el apartado defensivo aunque es verdad Dani que Kazajstán no es un buen termómetro para saber cómo está la selección española pero sí es una manera de soltar nervios, piernas y brazos Sin duda, para mí es de los mejores rivales que te puedes encontrar al empezar un mundial sencillamente porque llevan mucho tiempo entrenando mucho tiempo queriendo que llegue este momento es una buena manera de sacar la adrenalina de dejarla en el agua y preparar partidos que serán de mayor envite Pues le ha caído la expulsión a Ani Spar que estaba levantando los brazos muy hábilmente poniendo esa cara de angelito que tiene pero claro, el árbitro le ha dicho ya una vez te la perdono dos expulsión, pues le toca defender a España esa inferioridad que va a intentar aprovechar Kazajstán después del tiempo muerto pedido por Miroslav Trumbic que ha llegado a la máxima responsabilidad de la selección femenina de Kazajstán cambiando los papeles con el señor que está ahí a su izquierda en la imagen Andrei Zazikin que era el máximo responsable curiosamente hace dos años en ese campeonato del mundo de Barcelona 2013 primera superioridad para las kazajas o kazacas me lo preguntaba Dani Vallarta antes de empezar según la RAE las dos palabras son correctas pues hemos visto el poco poder ofensivo que tiene este equipo kazajo en el sentido de que a la mínima que han tenido una jugada de superioridad el entrenador no se lo ha pensado dos veces tiempo muerto para aprovechar al máximo las pocas jugadas que tendrán en ataque España defendiendo esta inferioridad este hombre de menos como decimos que es la expresión habitual que se usa en el waterpolo aunque sea en el apartado femenino se le están acabando los segundos buena presión de Jennifer Pareja ya recupera a España la jugadora expulsada inferioridad neutralizaba ya volvió Ani Spar levantando los brazos además se le acaban los segundos pelota dentro jugada acabada por tiempo sonó la campana pues no han estado muy hábiles las jugadoras kazajas en el sentido de que el tiempo se acaba el tiempo no es infinito en esa jugada de hombre de más hay que lanzar relativamente rápida recordar 20 segundos antes de recuperar a la jugadora expulsada lanzamiento que era de Maika García bloqueada por una defensora por tanto no hay córner suena el silbato pelota para España porque la ha soltado la portera Alexandra Sarkinbaeva alguna jugadora kazaja al salir al contraataque debió hacer alguna jugada antirreglamentaria cuando quitaron falta en ataque esas contrafaltas pelota dentro para Maika de revés justo donde estaba Sarkinbaeva antes del partido cuando lo estaba preparando digo aquí nos vamos a reír con Dani con estos nombres y estos apellidos me los va a dejar todos para mí yo por eso de momento no he dicho ni uno una selección femenina de Kazajstán renovadísima respecto a la que estuvo hace dos años en Barcelona de las 13 solo 4 estuvieron hace dos años allí pelota dentro y expulsión que le cae a la habitual defensora de boya a Mati Ortiz segunda superioridad para las asiáticas para las kazacas recuperando la bola que lenta recuperando la bola Rosetta Ragó que además va a salir al contraataque es rapidísima y se va a plantar en este mano a mano se va a girar sobre sí misma soltando la bola penalti y penalti penalti muy bien Rosetta Ragó como vio en esta jugada de contraataque que estaba cerca la defensora como se puso de lado con el balón siempre enfrente de su cabeza entre su cabeza y la portería contraria y al soltar el balón ahí se produce el penalti decía que estaba muy lenta ha sido la jugadora Kazajan Astasia Mirxina que se le escapó el balón en la jugada de Hombre de Mas al intentar lanzar después dijo ahí no y quiso recuperar y se le escurrió de la mano 5 metros Jennifer Pareja gol primer gol de la Capi segundo gol para España 2 a 0 sentando las bases qué pedazo de canción cuando marcas un gol es la canción que ponen en Cornell el Prat los partidos del español de liga español de fútbol perdona pero es que claro me ha sido tan familiar que ha sido un subidón esto hombre esta canción es típica estaba poniendo el puntito en la casilla de goles de Jennifer Pareja y salta Dani Bayard si no he visto nada especial y era que es la música que ponen en Cornellà de Prat cuando el equipo de Dani Bayard del español hace algo bueno el equipo de Dani Bayard y de Jennifer Pareja y de Jennifer Pareja efectivamente juega Kazajstán buena defensa española tienen absolutamente atrapada a la boya kazaka es Marta Bach la jugadora del Mataró solo les quedan ya 6 segunditos para jugar ahí no tienen nada que hacer han tenido ese punto de clarividencia de ver que ese ovillo ya no había quien lo deshiciera pelota a la banda para intentar evitar el contraataque pero es que no tienen nada que hacer porque no habían jugadoras kazajas en lo que es dentro de la pantalla de televisión no veíamos a ninguna estaban todas retiradas atención a este número 9 dará que hablar Judith Forca una de las 3 caras nuevas respecto a las últimas convocatorias de Miki Oka ay no ha sido bueno el pase no ha acabado de coordinarse del todo con Paula Leitón y ahora cae una expulsión que no sé si puede ser de la propia Paula no de Judith Forca tiene nervio la chavalina ya te he dicho que iba a dar de hablar que daría daría que hablar madre mía primera jugada y primera expulsión expulsión de Judith Forca tercera jugadora española que recibe una expulsión tercera superioridad para las kazacas que intentan buscar ese lanzamiento al larguero recogen el rechace justo cuando regresaba cuando volvía al agua Judith Forca 0 de 3 las kazacas en las superioridades y ahora indican contra falta y posibilidad de contraataque para España busca Laura Ester la progresión por aquí de Clara Spar la hermana de Ani otra de las novedades lanzamiento y gol de Clara Spar gran contraataque y haciendo una de las cosas que de él de ella espera Miki Oka que viene encontrando el hueco ahí abajo a la derecha de Alexandra Sarkin Valle va 0 a 3 para España Clara Spar una jugadora muy rápida y con muy buen lanzamiento siempre una jugadora especializada en esas posiciones 4 y 5 del ataque ha llegado tarde su debut en la selección sencillamente por la cantidad de jugadoras que siempre tenía enfrente en esas posiciones unas posiciones siempre muy pobladas pero por fin Clara ha encontrado ese hueco o mejor dicho Miki Oka le ha encontrado ese hueco para ver todo ese potencial que tiene Clara Spar bueno sencillamente igual que su hermana Ani Spar Clara Spar que ha sido la que se ha llevado la última gran alegría en la concentración de la selección española tomó esa decisión Miki Oka los últimos días en el transcurso de esa concentración de varios días durísima con entrenamientos y partidos cada día contra Estados Unidos ahí acabó de tomar la decisión Miki Oka el alegrón para Clara Spar la gran decepción para Lorena Miranda que ya parecía en todas las quinielas que iba a volver a estar con la selección española y la Ceuti se ha llevado ahí un buen revés del que esperemos se recupere que no baje la guardia y que esté preparada para próximas ocasiones sin duda Lorena Miranda ha dado mucho a este equipo entonces hay que respetar esas decisiones de Miki Oka que siempre busca lo mejor para esta selección y al final de eso se trata de seguirte levantando el día siguiente y de seguir luchando primera expulsión provocada por otra de las novedades Paula Leitón la jugadora del Terrassa y este es el chino Nishi Wei al otro lado de la piscina la francesa Anne Randan segunda superioridad para España por esa expulsión que ha forzado Paula Leitón la más jovencita de todas las jugadoras que disputan la competición de water polo de este campeonato del mundo y cero de dos España en superioridades este no es un partido en el que importe mucho ese pero en próximo sí que va a haber que estar más atentos a aprovechar esas superioridades el lanzamiento que se le ha ido fuera a Ruzet Tárrago Paula Leitón 15 años solamente y 3 meses y 3 meses jugadora cadete de primer año falta en ataque sobre Judith Forca que estaba defendiendo a la boya no es su especialidad seguramente se la han llevado allí sabiendo que no es lo que más le gusta contraataque fácil saliendo muy bien Clara Spar asistencia al otro lado donde estaba Ruzet Tárrago primer gol de Ruzet 0-4 para la selección española y acabar este lanzamiento donde lo han hecho Ruzet Tárrago es difícil porque le ha tirado justamente donde estaba la portera tenía todo el ángulo corto prácticamente para empujar el balón al fondo de la red de la portería kazaja y Ruzet Tárrago como no estoy habituado a hacer cosas difíciles cosas imposibles decidió tirársela por encima de la cabeza a Alexandra Alexandra no Alexandra se llama Alexandra no no si ya tiene razón es la única Alexandra de todas las de Kazajstán Zarkinbaeva ha sido lo de Ruz que es como conocen sus compañeras a Ruzet Tárrago oye que bien que bien ahí Laura Esther como ha sabido leer ese intento de Vaselina que iba absolutamente a cámara lenta era una Vaselina slow motion slow motion pues digo que lo que ha hecho Ruzet en ese cuarto gol de España es un contrapié de Roger Federer es verdad es verdad porque además la portera Kazaja ha sacado los dos brazos como si fuera una marioneta en plan pero como puede ser que me la haya tirado por aquí Clara Spar que se está encontrando a gusto en el agua pelota dentro para que se gire Paula Leitón sigue con la bola oh que lástima que se le haya ido esa bola arriba a este encanto de niña que tú has tenido ocasión de saludar y de hablar con ella muchas veces yo la saludé el otro día cuando iban a viajar para Kazajstán 15 años pero con ese punto de madurez de desparpajo de tener las cosas claras de yo vengo aquí a aprender a fijarme en todo lo que haga Maika y lo que me pida Miki que quiere Boya Boya que quiere exterior exterior se acaba este primer cuarto fácil para España en este debut en el campeonato del mundo 4 a 0 para la selección española que ha ganado el primer sprint que ha marcado 4 goles y solo ha fallado un poquito en el apartado del aprovechamiento de superioridades con 0 de 2 pero por ejemplo la última en incorporarse oficialmente a la lista como Clara Spar haciendo lo que quiere Miki Oka de ella agilidad en la defensa en el salto saber vascular de una jugadora a otra estar muy atenta y sobre todo ofrecer esta alternativa por su velocidad para el contraataque como ya ha demostrado hasta en 3 jugadas Clara Spar tiene 2 vertientes tiene 2 posibilidades que va a ayudar a Miki y a la selección en ese apartado que comentas ese apartado de jugar por 4 y 5 en este ataque dándole velocidad y después yo creo que la veremos a medida que vaya avanzando este mundial también en funciones defensivas cubriendo la boya porque después después de Mateo Ortiz y de Marta Bach se ha convertido como en una tercera jugadora más que pueda ir allí en esta posición tan demandada porque a medida que se vaya complicando los rivales en este mundial vamos a ir recibiendo expulsiones y vamos a necesitar relevos en esa posición y Clara Spar también es otra de las jugadoras fuertes en el cuerpo a cuerpo con muy buenas piernas y que tiene esa habilidad también para poder defender a las boyas contrarias Clara Spar que lleva unos añitos en Estados Unidos estudiando entrenando y jugando a water polo y que al igual que otra que también ya lleva unos años y está encantada de la vida en Estados Unidos como es Rosetta Ragó este próximo año esta próxima temporada a partir de septiembre si quieren tener opciones de estar en los Juegos Olímpicos de Río tienen que quedarse en casita y estar siempre a disposición de Mickey Oka que las quiere tener cerca que las quiere concentrar cuantas más veces pueda como hacen la verdad muchas selecciones el ejemplo quizás es Estados Unidos pero también Australia dos países que tienen jugadoras que en buena lógica estarían jugando en Europa y sus seleccionadores las quieren tener muy cerca incluso Hungría también y Italia la única jugadora italiana que estará fuera de Italia será Roberta Bianconi que seguirá en el Olimpiakos griego pero la gran mayoría en año olímpico la gran mayoría de jugadoras vuelven a sus países de origen independientemente de la lejanía de este país en función de donde ellas normalmente están jugando es volver para casa recluidas para este año olímpico trascendental que no lo olvidemos año olímpico en el cual hay que clasificarse es lo que te iba a decir esta competición no tiene más premio que las medallas no clasifica para los Juegos de Río de Janeiro que bien Mateo Ortiz habrá que ir al famoso preolímpico que me imagino que será como siempre han sido hasta ahora los dos últimos preolímpicos en Trieste y ahora gol de Clara Spar pues gol de Clara Spar una vez más ofreciendo esa variante de salir al contraataque primer gol para la pequeña de las hermanas Spar encontrando así de bien el hueco abajo el segundo gol quería decir no el primero segundo gol de Clara Spar muy buen debut en este campeonato del mundo de la hermana de Ani Spar a la que yo le decía en broma anda que no mandas en la selección ya has puesto a la hermana y se me puso seria de eso nada se lo ha ganado ella por supuesto conociendo conociendo a Ani me imagino esa cara de sorpresa esa cara de emoticono con los ojos abiertos y diciendo oh como me puedes decir eso se lo ha ganado ella sola por supuesto y ahí está saliendo también como una bala Pili Peña hay contraataque por el otro lado Clara Spar de nuevo ahí está la bola para Clara y doble opción en el centro y si no Maika ahí en 5 metros a construir Rue Rosetta Ragó para Jennifer pareja está más allá de la línea de 5 metros podía pensar en un lanzamiento combina con Rosetta Ragó bola dentro para Maika entretuvo un poquito no hizo el giro el cuarto de giro hacia la portería dejó el balón lo que pasa es que le vino la ayuda desde posición 1 y Maika no se lo esperaba porque justamente giró por el lado contrario visualmente exacto visualmente no lo podía ver juega Kazakstán que ya no saben ni dónde está la bola menos de 10 segundos entre que van a buscarla y buscan una combinación o un lanzamiento lejano la dejarán en la banda a no ser que saquen esto que han conseguido la expulsión vaya es que vaya expulsión de Mati Ortiz le acaban de pitar expulsión a Mati Ortiz por después de haber realizado la falta no separarse un metro no sé si el partido bueno el partido da para estas opciones de los árbitros de ponerse duros en ese aspecto buena parada de Laura y la pelota que la mantienen las kazacas cuando recupera ya España esa jugadora expulsada al haber recibido dos expulsiones Mati se queda afuera ha entrado Marta Bach y otra superioridad la cuarta de las kazacas que no han aprovechado suena el silbato y la expulsión que le cae ahora ahí lo ven en la mano del chino Nishi Wei la expulsión que le cae a Ana Turova una de las cuatro jugadoras que estuvo con Kazajstán solo cuatro hace dos años en el Mundial de Barcelona primera expulsión para ella tercera superioridad para España y ahora sí Dani tiene que llegar ese gol en el hombre de más Mili Peña Rosetta Ragó Palo Palo y no quiere entrar bueno ha sido un espectáculo de lanzamiento pero ha recuperado la bola sí Clara Spar entre Clara Spar y Maica García y entró bueno entró no sé no sé no sé es lo de siempre tiene que entrar el balón entero y seguimos y seguimos sin poner esa cámara famosa en la línea de gol de la portería hombre de poca fe como tú dices clarísimamente ha entrado ay no sé que sepan que se le ha dislocado el cuello a Dani Bayard intentando ganar ese ángulo que no se gana mirando la tele exacto pues 6-0 para España primer gol de Maica una Maica a la que Miki Oka tiene claro que le va a tener que pedir mucho dar cariño y como ya han buscado en estos aproximadamente dos meses de preparación para el mundial buscar variantes porque sin Andrea Blas lesionada operada de sus problemas de hombro hace poco más de un mes imposible que llegara esta cita queda la mejor boya del mundo pero en un deporte como el waterpolo no puede estar todos los minutos en el agua variante alternativa Paula Leitón pero es una niña de 15 años la más joven de todas las del waterpolo femenino de este mundial y hay que buscar y es lo que dice Miki que han hecho alternativas variantes y esa alternativa pasa justamente por Clara Spar esa velocidad de Clara para poder jugar un poco más en esa transición rápida característica del juego también español a falta de un juego estático más fuerte con un complemento perfecto para Maika evidentemente en el anterior mundial hace dos años el complemento perfecto fue Andrea Blas porque estuvo sensacional Andrea Blas sería titular en la mayoría del resto de selecciones la verdad la verdad es que tenemos la gran suerte de tener dos bollas espectaculares pero por suerte tenemos en estas categorías inferiores un auténtico arsenal de chicas futuribles para seguir regando esta selección nacional absoluta con muchos más éxitos que se van a postergar por los años de los años y una de esas pequeñas perlas pues es esta baby Paula Leitón de 15 años y 3 meses que bueno hace prácticamente 100 kilos de peso con un metro 86 o 88 ahora no se bien bien pues la cara de extrañeza de Rosetta Rago cuando le han pitado la expulsión en la anterior jugada es la misma que tenemos nosotros no importa mucho en un partido como este en el que han acabado encontrando la manera las cazacas en la quinta superioridad de marcar su primer gol Oksana Saichuk aprovechando de esta manera esa superioridad en posición 2 palo y dentro primer gol para las cazacas en este partido primer gol para las asiáticas en este campeonato del mundo después de una expulsión rigurosísima de Rosetta Rago que había saltado muy bien para robar la bola no va a tener más importancia pero bueno detallitos por ejemplo aquí tenemos a estos dos colegiados Nishi Wei el chino y la francesa Angrandan que suponemos que si le vemos las piernas está en el otro lado de la piscina prácticamente no ha dicho ni buenos días ni aquí estoy yo porque lo está decidiendo casi todo el chino ahora si ha indicado la expulsión de Ana Turova segunda cuarta superioridad para España que todavía no ha aprovechado ninguna las tres anteriores no acabaron en gol Anispar para el lanzamiento y el gol segundo de Jennifer pareja primero en juego el anterior fue de penalti y primera superioridad que aprovecha España después de cuatro hablaba de los árbitros aquí un chino y una francesa en cambio después un partido bastante más duro y más importante como es el Australia-Grecia ahí ya ponemos al italiano Massimiliano Caputti al ruso Sergei Naumov hasta comprensible y tanto y debe ser así dentro de lo que es árbitros contrastados y árbitros que debutan en un mundial Judith Forca robó este balón ese giro para un lado para el otro abriendo para Jennifer pareja Jennifer gol de Jennifer pareja waterpolo bonito waterpolo rápido y ensayos perfectos para citas venideras y Judith Forca que también será otra de las variantes del equipo de Miki Oka en ataque porque ya no solamente su velocidad y su poder de irse de contraataque sino en esa posición de doble boya en esos ataques estáticos es lo que podríamos decir un calco de lo que es Pili Peña en esas entradas de Pili Peña desde posición 1 desde el extremo a doble voy a ayudar a Maica García para recibir el balón y hacer las delicias de todos nosotros con esos reveses y con esos giros por el lado fuerte Anispar echarse el giro son esos pequeños detalles lógicos de la presión de la presión de las ganas de la ilusión de debutar en un mundial y tener sobre todo también esa y ya van dos para los goles sí ha encontrado ahí Anastasia Mirxina otra de las pocas que estuvo hace dos años en el mundial de Barcelona la manera de superar primero la oposición que tenía delante de Paula Leitón y después con esa vaselina paro gol superar a Laura Esther segundo de las asiáticas primero de Anastasia Mirxina es el segundo partido en el grupo A antes el primer partido de todo el waterpolo de este mundial de Kazan en el grupo de España Canadá ha derrotado fácilmente por 15 a 6 a Nueva Zelanda y busca Jennifer su cuarto gol ha pillado a carrerilla Jennifer pareja y se confirma que la portera Kazaja Alexandra Zrakin Valleva tiene un problema con el ángulo corto votando porque es que no para aún ahí si empalmamos todos los goles que han entrado por ahí la mitad si 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 es verdad que lo ha ajustado palo dentro pero es verdad que la mayoría han entrado por ahí cuatro goles de cinco lanzamientos uno de ellos de penalti y los tres últimos de España todos de ella y antes que has nombrado el partido anterior entre Canadá y Nueva Zelanda con ese resultado de 15 a 6 recordar que Estados Unidos ganó los Panamericanos no hace mucho tiempo atrás ahora más o menos un mes ganando en esa final a Canadá por 14 a 3 eso nos hace ser optimistas para en el partido que ha de decidir la primera plaza de grupo de que España pueda derrotar a Canadá y acabe primera de grupo contra falta mantienen la posesión las cazacas una selección que en todos los últimos mundiales ha estado siempre ahí bailando alrededor de la decimotercera decimocuarta plaza su mejor clasificación en un mundial curiosamente hace dos años en Barcelona cuando acabaron undécimas y cómo ha cambiado la vida de la selección española todavía recordamos los partidos que comentábamos muchos de de horas intempestivas en el mundial de Shanghái de Shanghái sí primer mundial de Miki Oka sí España hace cuatro años acababa undécima undécima la cosa parecía pintar mal a partir de ahí rampa de lanzamiento plata olímpica oro mundial y oro europeo cómo ha cambiado la vida cómo han cambiado las cosas y como tú decías qué bien pinta el futuro porque a estas chicas que la mayoría son muy jóvenes de la selección absoluta vienen chavalinas porteras empujando y con ganas sí es la media de edad del equipo que hoy está jugando y debutando en este mundial es solamente de 23 años y eso que tenemos a una jugadora veterana nuestra capitana Jennifer Pareja ya con con 30 años o sea que imagínense por debajo las jugadoras jóvenes que tiene Jennifer Pareja 9 a 2 ganando por 7 España al descanso de este debut de la campeona olímpica esta es la sede del water polo arena y ahí ven detrás el estadio de fútbol del Rubín Kazán donde han situado dentro del estadio la piscina donde se están disputando en estos primeros días la natación sincronizada a partir del próximo fin de semana la natación auténtica exhibición de poderío de músculo de dinero de Rusia por eso el señor Vladimir Putin del que se especulaba estará si no en la ceremonia de inauguración vaya si estuvo por supuesto que sí y hemos leído que él decía que si hay algún deporte que le atrae del mundial es el water polo no sé si lo hizo por quedar bien porque en ese momento estaba con algunas de las chicas porque es una cuestión de pelotas o es una cuestión de efectivamente el presidente ruso lo tiene claro esto esto va así y además lo que acabas de comentar esta piscina dentro de este estadio de fútbol yo que creía que en el mundial de Fukuoka del año 2001 donde nuestra piscina estaba dentro de un estadio de tenis creo que yo creía que yo lo había visto todo con aquello pues se han superado estos rusos haciendo esto que comentas también te diré que hubo otro europeo nuestro el europeo de Viena creo que fue en el año Viena creo que fue el año 95 nos pusieron una piscina de water polo detrás de una de las porterías de un estadio de fútbol que creo que era el estadio de Sousenager sabes el Arnold se llama Arnold Sousenager pero ese del Austria de Viena exacto y nos pusieron detrás de una portería algo raro porque claro parecía una piscina de verano sabes como la que podemos tener en nuestras vacaciones y solamente lo podía disfrutar claro el fondo norte o sur de aquel estadio también porque no llenábamos el estadio con 80.000 personas desgraciadamente curiosidades después efectivamente llegamos a Barcelona 2003 y se vuelve y se pone una piscina olímpica dentro del Palau Sant Jordi llegamos a 2007 y los australianos se pican ahí no jugamos nosotros en este por eso no te la he nombrado claro claro y después llega 2007 Melbourne y meten lo mismo la misma empresa que construyó la del Palau Sant Jordi una empresa española fue la que construyó la piscina dentro del Rodley Berarena donde se juega el torneo de tenis el abierto de Australia a principios de año o sea se va evolucionando se van inventando cosas se van poniendo como tú dices piscinas en sitios que no hace tantos años parecían absolutamente inverosímiles totalmente así es qué bonito es tener esta época esta época que están teniendo nuestros waterpolistas y nuestras waterpolistas con tanta innovación ahora que hablas de nuestros es el gran pero en el waterpolo y es que por primera vez desde que existen los campeonatos del mundo de natación por primera vez la selección española masculina no consiguió clasificarse para este campeonato del mundo para un campeonato del mundo la cosa parecía hecha con la séptima plaza de nos dejamos la voz tú y yo sí que nos dejamos la voz de Budapest de Budapest pero un resultado de aquellos que pasan de tanto en tanto en la historia que la selección masculina de Kazajstán derrotaba a Montenegro igual vuelven a pasar siglos hasta ver algo parecido ese triunfo de Kazajstán sobre Montenegro que a Montenegro tampoco le molestó en exceso pues dejaba fuera a la selección española a la selección de de Miki Oka y esa es la lástima que no estén aquí las dos selecciones pero bueno que sirva también como un poquito de aliciente y de pique ¿no? si Kazajstán dejó al equipo masculino fuera del mundial que las chicas no las veo muy puestas a las chicas que las chicas se lo tomen con ganas esta es Anne Randan la árbitro francesa que se lo pasa bien que se lo pasa bien como no como no tampoco te apoyas en exceso en la parte de atrás de la portería para catapultarte a la hora de salir al sprint suena la bocina se acabaron los 5 minutos pues fíjate fíjate tal como está puesta creo que Rosetta Ragó para salir con las piernas enfocadas hacia el balón o sea que no tenía ningún tipo de interés de empujarse la portería 3 sprints los 3 ganados por España Rosetta Ragó como ven ahí luciendo el gorro número 10 cuando ella siempre siempre había tenido el número 4 ha habido cambios entran salen ella siempre tuvo el 4 y ahora como veterana como veterana ha decidido cuando probaba y sorprender a Zarkin Valleva Rosetta Ragó ha decidido coger ese 10 que durante unos cuantos años llevó con Amasagué y el 4 que tenía Rosetta Ragó lo ha cogido Paula Leiton y simplemente Clara Spar se ha quedado con el 7 de Lorena Miranda y el 9 de Andrea Blas se lo ha quedado Judith Forca con el tema de los números el veterano es el que decide y el que llega antes para mí tú siempre que podías elegir el 6 o... no, no yo lo que veo es que el 6 era invertido o sea mi número era el 9 pero claro como estar jugando al lado de su tío hermano de mi madre Jordi Sanz niño donde vas exacto esto es mío aparte un 9 heredado Jordi Sanz lo heredó de su hermano Joan Sanz al final esta estirpe familiar que hemos tenido durante tantos años en este deporte falta en ataque le anulan el gol a Maika porque han indicado falta en ataque seguimos con la historieta tú el número que querías era el 9 pero su tío Jordi Sanz hermano de la madre de Dani Baya le dijo niño cuando seas grande comerás a plato ya crecerás ya crecerás y realmente crecí el problema es que él no se retiraba nunca y menos mal porque realmente son esas historias que normalmente pasan en deportes minoritarios que gente de la propia familia puedan llegar a coincidir en un mismo terreno de juego jugando al mismo deporte entonces tú empezaste llevando el 9 pero al llegar a la selección yo en el club siempre llevaba el 9 y al llegar a la selección claro el 9 estaba bloqueado por mi tío entonces cogí el 6 invertido o sea el 9 invertido que era el 6 y ya y bueno hasta que Chiqui en el 2000 se retiró de la selección después de Sydney y a partir de allí yo me pasé 4 años con el 9 gol de Maika gol de Maika este sí prácticamente calcada la situación al ataque anterior de España aquí no ha habido nada irregular se deshace de la que tiene evita la que viene y sorprende a la portera segundo gol de Maika García 2-10 ganando España en este plácido debut en el campeonato del mundo y un detalle importantísimo que no habíamos dicho no entiendo el por qué para adelante para atrás el baile de la Yenka pasito para adelante el pasito para atrás sistema de competición que recupera modalidad anterior que se había perdido en Barcelona 2013 en Barcelona 2013 la primera plaza de grupo no clasificaba directamente para cuartos se enfrentaba el primero de un grupo contra el cuarto de otro grupo aquí se recupera esa fórmula anterior los cuatro primeros equipos de cada uno de los grupos saltan directamente a cuartos lo que decíamos siempre no mejor no dejar de competir lo que no se sabe nunca pero bueno han decidido que se cambie el sistema y las selecciones que acaben primeras se van directamente a los cuartos de final esperando lo que pase en octavos para mí Juan Carlos lo peor de todo es que cada año vamos cambiando el sistema de clasificación y eso es un lío para el espectador porque llega un momento en que ya nos aclara y no podemos estar constantemente cambiando las reglas de nuestro deporte porque es la mejor manera de no fidelizar al espectador es lo que decíamos tenemos aquí el papel de Barcelona 2013 España que acabó segunda en ese grupo A por detrás de Rusia pero aquí lo tenemos todas las selecciones que acabaron primeras de grupo jugaron contra las cuartas nosotros jugamos octavos contra Nueva Zelanda en ese partido intrascendente porque estaba claro que íbamos a ganar pero después en cuartos nos cruzamos contra Estados Unidos que eso sí que fue un hueso y un hueso muy bien trabajado por parte de nuestras chicas donde ganamos con este papel famoso que tienes ganamos 9-6 un partidazo con el famoso también grito al unísono de Game Over que nos salió del alma al equipo americano que nos cargábamos a las campeonas olímpicas pues España que ha neutralizado otra inferioridad solo han aprovechado un gol en superioridad de las 6 que han tenido las cazacas Rusia como primera de grupo en Barcelona se enfrentó a Sudáfrica y se repite esa situación que España está en el grupo A Estados Unidos como en Barcelona vuelve a estar en el grupo C pero con eso que decimos la importancia vital de acabar primeras de grupo porque si acabaran segundas tendrían ese riesgo de volver a encontrarse en cuartos a Estados Unidos aparte nos trae suerte si es verdad de clasificar directamente España se acaba primera de grupo se enfrentaría a la que resultara vencedora del enfrentamiento entre la segunda del grupo C que en buena lógica será Italia contra la tercera del grupo D ahí ya es más difícil de adivinar porque están Rusia, Hungría y China que en buena lógica sería China Italia-China lo más lógico sería en cuartos un España-Italia pero mejor Italia que Estados Unidos y más después de ver cómo están las estadounidenses y las españolas lo han sabido de primera mano seis días seguidos de concentración contra las estadounidenses a partido diario a paliza en el doble sentido física y de golpes contra las estadounidenses y decían las chicas de Miki Oka cómo están las norteamericanas de fuertes y de avanzadas en la preparación y un puntito de esperanza para ser optimistas era ojalá lleguen un puntito pasadas de forma y que se les vaya haciendo un poquito largo el torneo no sé si es más deseo que realidad pero que las estadounidenses están que se salen eso seguro y que ha ido muy bien esa concentración ese encuentro para decir si queremos reeditar título va a haber que poner todo también ciertamente sobre todo me quedo con esto que comentan las chicas de que ellas las americanas están muy bien físicamente y que el torneo mundial es muy largo entonces vamos a ver hasta qué punto las americanas han afinado demasiado pronto porque como te he comentado en estos juegos panamericanos estados unidos se ha paseado literalmente en el torneo en estos días de preparación que han sido en madrid estos seis días donde las chicas nuestras vieron en el tono físico que están sobre todo como se han llegado a ensanchar un poquito más decían es que es increíble porque cada día están más grandes y más fuertes las americanas así que vamos a ver si el torneo como tú bien comentabas se les hace un poquito largo porque aquí lo importante es no cómo empiezas sino cómo acabas y es importante en los torneos importantes siempre ir de menos a más siempre ir encrechendo a medida que van pasando los días pues tiempo muerto pedido por el seleccionador Kazako Miroslav Trumbic buscando la manera de hacer ese tercer gol de momento en este tercer cuarto solo hemos visto un golito y eso que ya llevamos casi seis minutos con diferencia el cuarto más Rácano es que cuesta este partido a medida una vez ya lo ha roto cuesta seguir manteniendo esa tensión ofensiva y más cuando estamos viendo que las kazajas juegan con dos jugadoras en medio campo y las otras dos están prácticamente a ocho o nueve metros muy difícil solamente se trata de ir controlando y pasando el tiempo sobre todo no llevarse ningún golpe que ya he visto alguno el último fue de Pili Peña que le dieron en la cara con el codo y lo mejor es salir ilesas de esta pequeña batalla o de este debut mundialista para pasar al siguiente partido que ya será más complicado ahí está Annie Spar de la que si nos ofrecen un plano corto podremos observar los restos de un moratón ¡ay! han hecho bien los árbitros dejando continuar la jugada la verdad que Maika no ha encontrado la manera de superar a Zarkin Valleva decía que si tuviéramos la oportunidad en un plano corto veríamos debajo del ojo derecho de Annie Spar una línea que parece de maquillaje y es el resto del morado que le queda de haber recibido un golpe en esos partidos contra Estados Unidos que han sido durísimos y luego otro detalle Dani a la hora que hablabas de no recibir golpes me has llevado mentalmente al tema lesiones la que no ha jugado ni un segundo de momento no ha hecho falta y hay que cuidarla Laura López llegaba con sus habituales como tenéis todos los que habéis jugado unos más problemas en los hombros especialmente el derecho que es el suyo el fuerte el que es capaz como decís vosotros es una de las mujeres capaz de hacer un arco de lanzamiento prácticamente de hombre y para que se acabe de curar del todo de ese hombro vemos que Miki Oka la está reservando absolutamente expulsión tercera y definitiva de Ana Turova por eso esa franjita roja que aparece ahí a la derecha de los segundos que restan de superioridad quinta superioridad para España el lanzamiento de Judith Forca que buscaba su primer gol en este campeonato del mundo le ha adivinado la intención Zarkin Valleva pues Judith Forca que es uno de los goles que más ilusión me hará cantar porque hace años que le dije algún día voy a cantar algún gol tuyo en un mundial ahí vas vaya gol absolutamente in extremis yo ya iba a girar la vista y ha entrado la bola que no le ha hecho ninguna gracia a Laura bueno estos son son de esos pequeños accidentes típicos de las porteras o porteros así que no nos demos que preocupar me he hecho muchas gracias esta cara de Laura cuando mira la bola con esta cara de pasma me ha entrado esto como ha entrado por donde bueno son lanzamientos complicados donde te cogen un poquito con la tensión baja y es un lanzamiento bien ajustado sin más y digamos que es la nota simpática del partido y cuando alguien no haya sabido como ha ido el partido porque no lo haya podido ver aquí en directo en Teledeporte o en la web de rtv.es ahí el que quiera ver Waterpolo lo va a tener todo algunos partidos nos sufrieran en los comentarios y otros simplemente con sonido ambiente pues el que diga a ver qué ha pasado mirará los parciales de los cuartos primero 0-4 para España normal segundo 2-5 para España normalidad qué ha pasado en el tercero empate a uno qué nos está pasando Miki Oka no pasa absolutamente nada absolutamente nada no pasa nada al final estamos viendo ahora que vemos esta repetición a Maika que no está teniendo de esos días acertados de cara a portería está errando muchos lanzamientos casualmente no ha chutado ningún lanzamiento abajo todo está lanzando arriba oh qué plano tan bonito sí esto ha sido bueno esto ha sido bueno y también es verdad de que Paula Leitón tampoco está teniendo suerte en esa posición de boya y nos hemos olvidado de esas transiciones rápidas ¿no? de esos contraataques pero tan bien producido porque las cazacas están en medio campo es que prácticamente no hay piscina para poder nadar están esperando claro no hay hueco no es que no no hay espacio muy dejos de mota tú dame hueco que yo ya si no me das hueco 4 de 4 en sprints para España y aunque sea por amor propio y por lo que les haya podido decir Miki Oka en un partido tan fácil se van a poner seguro un poquito las pilas para rematar este sí porque estoy seguro que ellas tampoco están contentas de empatar este parcial a uno en este tercer tiempo clarísima en ataque le han indicado en ataque a mí me parecía claro pero bueno es que las cazajas entre la que agarra y la que empuja las cazajas estamos viendo que son jugadoras de poco peso entonces claro a la que intentan luchar contra Mika prácticamente rebotan contra una pared Mika es muy fuerte en esa posición y cada vez que Mika está haciendo un giro hacia la portería salen prácticamente despedidas las jugadoras cazajas hacia atrás sí hombre cada día no es fiesta claro ahora han dicho ya está ya lo hemos pillado esta es la táctica desde medio campo hay que chutarlas todas a dos segundos lanzamos desde medio campo Ani Spar una vaselina bueno no hace falta para qué no hace falta para qué le han dicho a las compañeras si queréis venís al ataque si no os quedáis exacto porque no voy a pasar la bola porque voy a hacer esto y eso que le ha rozado Zarkin Valleva 3-11 segundo gol de Ani Spar pero ahí lo ven 100% primer lanzamiento del partido 0-1 su segundo lanzamiento el 3-11 muy concentrados los goles de la selección española 4 de Jennifer Pareja 2 Maika 2 Clara 2 Ani Spar 1 Rosetta Rago expulsión nos hemos quedado sin Mati la primera y definitiva de Mati Ortiz y es la séptima superioridad para las cazacas qué ingrata es esta posición de cubrir a la boya la pobre Mati ha cogido a la boya cinco veces y le han pitado tres expulsiones y contraataque clarísimo para Rosetta Rago a ver qué hace si puede girarse expulsión la expulsión de Camila Zakirova segunda sexta superioridad para España solo aprovechado una de cinco más un penalti transformado por Jennifer Pareja Pili Peña Ani Spar Jennifer Pareja para Maika ya ha vuelto a adivinar la portera Kazaka bueno en este caso puso bien la cara sí sí de dónde iba y gol de Rosetta Rago que no hemos visto y que veremos en la repetición el segundo de Rosetta lo que decimos goles concentrados en cinco jugadoras todas han marcado más de un gol eso en posición cuatro con esa ventaja para Rosetta Rago pero aparte ha dicho que antes Maika te ha dado en la cabeza pues yo te la pasaré un pelín más por arriba le ha tirado le ha peinado literalmente Rosetta Rago Rosetta Rago que tiene claro como decíamos que la próxima temporada tiene que jugar en la liga española va a volver a su club al Mataró pero también una cosa está clara está tan encantada de la vida de cómo estudia cómo trabaja cómo juega Waterpolo en Estados Unidos que por gusto habría seguido pero también tiene muy claro quiero estar en Río y vaya gol que han conseguido ahora las kazakas kazakas el gol de Aizan Akilváyeva al final es que es una asignatura pendiente si se puede llamar así que creo que es injusto esa medalla de oro olímpico yo creo que es injusto no se puede pedir a un equipo nunca que tiene la obligación de ganar unos Juegos Olímpicos porque es un peso demasiado excesivo a unas chicas que realmente han hecho historia pero realmente la mejor de las maneras para preparar no los Juegos Olímpicos el Preolímpico oh que gol de Jennifer Pareja que bien ha utilizado el bote le ha salido a la perfección lo que había diseñado yo no diría eso le ha salido si es que había diseñado eso yo ahora lo veremos en la repetición yo creo que la portera madre mía si es que tenía el agua por el cuello absolutamente se ha quedado sin pierna en esta portera cinco goles en siete lanzamientos máxima goleadora española la capitana la más veterana de esta selección cuatro a trece pues como te decía Miki Oka hace bien en intentar recluir a todas las chicas tenerlas cerca para cualquier tipo de entrenamiento que quiera realizar sin tener que someterlas a esos viajes largos de avión para volver a casa y ha habido cambio en la portería española Patri Herrera encajando el gol de Zamira Mirzabekova y como te digo el preolímpico Juan Carlos será muy duro que nadie se piense de que esa plaza olímpica es sencilla porque el preolímpico va a ser otro mundial pero concentrado porque ya no habrá Kazajstán ya no habrán otras selecciones será otro campeonato de Europa no mundial mundial ¿no? porque el preolímpico depende de China por ejemplo te la puedes encontrar ¿no? ya que no tendríamos la primera representante de Asia en claro de Oceanía claro Australia América continentes claro entonces campeonato de Europa campeonato de Europa en Water Polo sí es casi tan casi tan duro como un mundial faltan Estados Unidos y Australia sin duda pero entran muchas otras en juego sí porque ahora estaba pensando y claro en el circuito femenino no nos vamos a encontrar bueno nos encontraremos a Canadá Juan Carlos Canadá con buena lógica estará en ese preolímpico porque Estados Unidos cogerá esa plaza por parte de América China por parte de Asia Australia por parte de Oceanía entonces Sudáfrica que la tendrá por su apartado también pero claro hay una por eso me quedaba esa duda hay una hay alguna selección que me hace pensar que el preolímpico femenino es prácticamente como un mundial salvando estas fuertes selecciones pero te encuentras a alguien más que no solamente las los equipos europeos y me faltaba Canadá Canadá que si no recuerdo mal fue Londres antes fue Pekín en Pekín nos apeó en ese preolímpico Canadá nos apeó de los Juegos Olímpicos de Pekín ahí me pillas ese detalle no lo tengo a mano sí pero conociéndote seguro que vas a intentar buscarme por supuesto expulsión de Rosetta de los Juegos segunda octava superioridad para Kazajstán 5-13 para España 3-2 para España en este último periodo y gol gol de Anastasia Mirchina su segundo gol 2-8 en superioridades 6-13 hemos pasado de un 10-2 para España a este 13-6 y de momento la tira y Herrera lo único que ha podido hacer es sacar la pelota de dentro de la se lastima en esta jugada Judith Forca no estuvo hábil en bloquear ese lanzamiento al corto se le abrió un pelín su brazo izquierdo y ese balón se metió por su lado interior Marta Bach Jennifer pelota dentro para Paula Leitón Miki que no ha pedido ningún tiempo muerto en todo el partido y no hace falta y ahí está Laura López sí ha entrado en el agua Laura López aquí la tenemos dorsal 12 para jugar esta séptima superioridad desaprovechada 2-7 qué lástima porque nos ha faltado el golito del debut tanto de Paula Leitón como de Judith Forca a ver si en estos dos minutos y aprovechando que que las dos están en el agua debutan en ese apartado en un mundial y las cazajas que siguen con su estilo desde medio campo primera parada de Patria Herrera con los cambios que ha habido y se le ha escurrido la bola se le ha escurrido la bola digo que con los cambios que ha habido en la selección femenina contra falta falta en ataque ha vuelto a ganar peso el bloque de jugadoras catalanas también ha ganado peso el bloque de las jugadoras del Sabadell que ha crecido exponencialmente de manera muy importante con la entrada de Judith Forca y también Clara Spar sí pero Clara Spar no computa como jugadora del Sabadell aunque lo será la próxima temporada porque dos de las bajas Lorena Miranda y Andrea Blas Andrea de Zaragoza Lorena del Dos Hermanas de Sevilla aunque ella sea Ceutí marcaban ese punto relativo de equilibrio entre la mayoría habitual de jugadoras de Cataluña con el resto de España y han entrado en su lugar Clara Spar Paula Leiton y el cambio de Judith Forca por una Masegué ahí se mantiene el equilibrio pero ahora solo hay tres jugadoras que no sean nacidas en Cataluña Patria Herrera Laura López y Pili Peña exacto que en la gran selección masculina en la que estuviste tú ahí fue uno de los momentos de mayor equilibrio entre Cataluña y el resto de ese gran bloque de jugadores la paridad la paridad no la podíamos tener nunca debido a los 13 jugadores pero pero había mucho equilibrio pero había mucha igualdad mucha coincidiendo también con el gran momento del Canoe ahí a finales de los 90 principios de 2000 apuntido de entrar en el último minuto pelota dentro Maika forzando a otra expulsión que le cae a Arusan Diegenberg lleva y es la octava superioridad para España a ver si como dice Dani Bayard llega el golito de una de las niñas sí pero no están ahora dentro del agua no ahora no va a ser la oportunidad bueno ha aprovechado ahí Dani por la gran parada de Zarkin Bayeva ha hecho una de las paradas de partido tener a Dani a dos metros de distancia y pararle ese balón a bocajarro no es fácil ya recuperan la jugadora expulsada y expulsión de nuevo la han cambiado entra una sale la otra pues novena superioridad pero solo dos de ocho España esta defensa saltando al cuerpo a cuerpo el lanzamiento tiene Ruzet Arrago y que fácil y que facilidad efectivamente me ha hecho dos amenazadas me dejas toma busca una de las mejores lanzadoras del mundo sin duda corta la escuadra en el ángulo corto ella estaba ligeramente despazada hacia su derecha y ahí abrió ángulo porque su defensora que estaba delante de ella en vez de estar justamente en frente estaba en oblicuo y eso hacía que ella como lanzadora abriese el ángulo para poder chutar al corto es un lanzamiento muy efectivo pero diferente el arco que hace por ejemplo Laura López son diferentes si esto es diferente si las dos tienen dos brazos muy laxos tiran muchísimo el brazo para atrás y ahora el público que grita pues acaba el tiempo acaba el tiempo pero llega el gol a dos segundos para el final aprovechando esa expulsión que había recibido Filipeña 7-14 España doblando a Kazajstán en el marcador y así van a quedar las cosas este es el segundo partido en el que se enfrentan estas dos selecciones en la única competición en la que lo pueden hacer de las grandes en un mundial y hay que ir al Barcelona 2003 a ese mundial para tener otro enfrentamiento entonces también en la fase de grupos y España ganó entonces pero con más apuros de los lógicos ganó por 7 a 4 hoy lo ha hecho doblando en el marcador 14-7 España a Kazajstán las campeonas del mundo empiezan con buen pie y es lo que contaba y tienen que prepararlo todo para el próximo partido que será contra Canadá cuando se juegue en esa primera plaza de grupo partido fácil para España que ha ganado 14-7 a Kazajstán gracias Dani Bayar y nos queda mundial para hablar de todo y más seguiremos disfrutando adiós gracias chao